Repatriar a un paraguayo. Es lo que familiares de Luis Enrique Bispo Ayala buscan, pero las circunstancias de su fallecimiento no son muy claras y el caso será judicializado en Argentina. Recordemos que el compatriota fue hallado colgado de un árbol en la entrada de la colonia Nievas, a 20 kilómetros de la ciudad de La Barría, donde el pasado sábado el cantante Alberto Indio Solari dio un recital para 300.000 personas, en el que confirmaron dos muertos por asfixia e infarto. De todos modos, las autoridades locales no descartan que puedan haber más fallecidos. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.